El trago amargo que vive Anderchel por culpa de Kerem Bursin. La actriz se sincera en su última entrevista para una revista en Turquía. Cada vez son más las pistas que afirmarían la separación entre Anderchel y Kerem Bursin. Si bien de forma clara y directa no han querido pronunciarse, sus distancia es más que evidente, por lo menos en redes sociales. En esta plataforma la actriz es una de las celebridades en Turquía más seguidas, son casi 27 millones los que acumula la famosa. El éxito tiene su lado bueno y malo, el ser conocido en todo el mundo también despierta el interés por saber más detalles sobre las personalidades de la televisión, una atención que a veces es complicada de afrontar. Sobre este hecho se expresó de forma sincera en su entrevista para él. Encuentro todo tipo de presiones y críticas en las redes sociales basadas en la percepción idealizada del cuerpo y la belleza muy injustas y ofensivas. Quien te presione por la percepción de la belleza física, y te critique duramente es un reflejo de su infelicidad con su propio cuerpo o alma, no te preocupes. Sin embargo, Ander Chell hace frente de forma contundente a este tipo de situaciones. En su momento la artista demandó a una persona que le insultaba constantemente en su perfil personal en Instagram. Afortunadamente la justicia le dio la razón. Su relación con Kerem Bursin también le ha traído muchos comentarios poco agradables, pero ahora la protagonista del office in the air se enfoca en lo positivo que tiene en su vida. Ella en cada amanecer encuentra una nueva posibilidad de cambiar su rumbo. Cada vez que veo el amanecer, lo miro por minutos como si lo estuviera viendo por primera vez, y recuerdo que tengo nuevas posibilidades para empezar de cero.